Con respecto a la ley de comunicación, ¿qué propuesta tienen ustedes para cambiar esa normativa? En forma particular, yo creo que la ley no es una ley mala. Tiene aspectos que se pueden cambiar, los vamos a dialogar, los vamos a conversar. Creo que hay que reformar la institucionalidad de ella. Creo que las instituciones no deben ser sancionadoras, vuelvo a recalcar, deben ser orientadoras. Perdónenme el tema, a lo mejor no les cae muy bien, pero tienen que ser educadoras inclusive, educadoras y promotoras de valores como el del respeto a los derechos de las personas a poder manifestarse de manera libre. Sean críticos, sí, sean críticos, duros críticos. Duros críticos el momento en que encuentren temas que no convengan al país o se avizoren temas de corrupción. Sean extremadamente críticos. Yo en más de una ocasión he dicho que la crítica es el asesoramiento gratuito de los gobernantes. Así la considero.